Bien, en este video vamos a ver cómo trabajar tanto con entidades en Grasshopper como en Rhino, entidades en dos dimensiones y poder llegar a hacer alguna transformación, operación de transformación como puede ser Mover. Como siempre vamos a ampliar el visor perspectiva en Rhinoceros, nos vamos a ubicar en un lugar estratégico cerca del origen de coordenadas y vamos a comenzar en Rhinoceros a dibujar dos entidades cualquiera, puede ser un polígono, seleccionamos y vemos acá la cantidad de lados. Puede ser en primer lugar un rectángulo, en este caso sería un cuadrado, repetimos y cambiamos la cantidad de lados, damos 6 para hacer un hexágono y tenemos entonces por un lado las dos entidades en dos dimensiones creadas en Rhinoceros. Bien, para capturar entidades desde Rhinoceros podemos ir a parámetros y en geometría podemos capturar algunas, puede ser círculo, curva o en general una geometría. Vamos a usar esta opción, este parámetro, con el cual vamos a picar con el botón derecho del mouse para establecer una geometría o enlazar una geometría, por ejemplo comencemos con el hexágono y vamos a ver que si seleccionamos el parámetro se pone verde igual que la geometría en Rhinoceros. Por ejemplo, para lo primero que podemos hacer es realizar, por ejemplo, una extrusión. Vamos a hacer doble clic sobre el lienzo y vamos a ingresar la E y la X y nos va a dar este Rhinoceros, perdón, el Grasoper, una serie de alternativas, de opciones y vamos a elegir Extrude, Extrusión. Bien, a esto podemos enlazar, digamos, la geometría con el componente Extruir. Por supuesto está en naranja y se mantiene en naranja porque está esperando la dirección por un lado de Extrusión y la cantidad. Por ejemplo, vamos a Extruirlo, generalmente lo hacemos en Z, en la dirección Z. Ahí tenemos, entonces, como es por defecto, viene el valor 1, lo que ha hecho es Extruir la geometría mediante una cantidad de una unidad. Para aumentar, cambiar la cantidad de Extrusión, la altura, picamos dos veces y con SL, por ejemplo, o NUM, vamos y obtenemos un parámetro deslizador numérico donde podemos cambiar la cantidad máxima, por ejemplo, 10. Mantenemos número real, vamos a cambiar acá el nombre y vamos a poner altura de Extrusión. Bien, damos OK y ahora sí vamos a conectar el valor este, cualquiera que hagamos variar, a la entrada del vector en Z. En este caso es vector unitario, tiene el valor 1 y al ingresar va a adoptar la cantidad que nosotros consideremos apropiada. Bien, como vemos acá, no tiene, por supuesto, la tapa, ya podemos poner una tapa al objeto y lo que vamos a obtener, entonces, manteniendo seleccionado, es el objeto con tapa. Pero también tenemos este que aparece sin tapa, para lo cual vamos a quitar la vista previa y entonces ahora sí tenemos solamente el objeto con tapa. Por supuesto, también podemos quitar la vista previa de la entidad de partida, dos dimensiones, seleccionarla y esconderla. Bien, así hemos limpiado, digamos, el área de rinoceros para evitar confusión. Bien, sobre esta entidad podemos realizar, por ejemplo, transformaciones como mover, ingresamos, conectamos la extrusión con el gráfico y también podemos realizar una traslación, puede ser, por ejemplo, en X, elegimos el vector unitario X y ahí ya vemos el valor 1, por supuesto, siempre está por defecto y realiza el desplazamiento. Copiamos, un deslizador numérico, podemos cambiar el nombre y vamos a poner traslación, damos OK y ahora sí podemos ver cómo se realiza la traslación. Por supuesto, acá podemos quitar la vista previa y mantenernos solamente con el objeto original o volver a activar la vista previa para tener un punto de referencia de la traslación que está ocurriendo. Bien, ahora, por ejemplo, cómo podemos hacer un array, un arreglo de este objeto. Bien, vamos a crear un punto, por un lado, perdón, point, y con este vamos a trabajar con dos series. ¿Por qué? Porque una serie lo que va a hacer es modificar en X y la otra, vamos a copiar, control-C, control-V, va a trabajar sobre Y. O sea, ya no va a ser un arreglo cuadrado, sino rectangular. Por ejemplo, podemos ya aplicar el modo graph, que lo que hace es justamente generar un árbol, donde va a combinar todas las X con todas las Y y obtenemos esto. Por supuesto, es 10 por 10. ¿Por qué? Porque la cantidad en ambos es 10. Entonces, podemos realizar un cambio, control-C, control-V. Ya vamos a cambiar los nombres de cada uno. Por ejemplo, este también, control-C, control-V. Uno que sea entero, este, y el otro que sea real. Bien, el entero lo que nos va a decir es la cantidad, por un lado, en X, ¿eh? ¿Cuánto va a variar? Acá son 7, observen. Vamos a limpiar estos dos para ver mejor lo que estamos haciendo, ¿eh? Y estamos realizando un arreglo de puntos, en este caso, que luego posicionaremos, daremos como punto de ubicación a los prismas que aparecían o primas hexagonales, que acabamos de quitar la vista previa. Bien, por supuesto, la cantidad de desplazamientos entre cada uno, acá en este caso, solamente está actuando en X. Copiamos esto, control-C, control-V, y vamos a aplicar ahora en la otra serie que está conectada con Y. Entonces, hacemos variar ahora en Y. Tenemos en Y de 4 puntos y en X 7 puntos. El desplazamiento, la separación, podemos hacerlo variar. Y ahora sí, tenemos entonces un arreglo de 7 por 4 con una separación determinada tanto en X como en Y. En X y en Y. Bien, entonces, ahora recién podemos, este, vamos a sacar, por ejemplo, vamos a ver la vista previa de esto, y vamos a conectar la salida de esto hacia el vector de movimiento. ¿Para qué? Para que se produzca el posicionamiento de este objeto sobre cada uno de los puntos del arreglo. Hacemos eso, entonces, ahora sí, ajustamos la separación en X y en Y. Y, lo que estamos viendo en este caso es que no tiene la tapa, entonces lo que vamos a hacer es a esto, trasladarlo, y, este, perdón, acá, y aplicarle la tapa a cada uno de los, este, objetos. Como está sin la vista previa, vamos a activarla para que, este, podamos ver el resultado final. Por supuesto, esto ya podemos quitar la vista previa para que solamente quede, como hace una copia, Capshole, de todos los objetos, quede solamente la última, lo último que queremos mostrar sobre el lienzo, y, sobre el lienzo de graso open, en realidad, sobre el área de trabajo de rinoceros. Bien, entonces lo que hemos hecho, observen, es capturar un hexágono, que está escondido en este momento, y rápidamente podemos realizar lo mismo y cambiar, establecer una nueva geometría, en este caso es el cuadrado, e inmediatamente se posiciona el cuadrado, por supuesto, ya extruido, con tapas, y podemos seguir trabajando con el espaciado entre X y entre Y. Podemos realizar un espaciado y dar la cantidad, o las dimensiones del arreglo, o array, de 4 por 6, por 7, por 8, etc. Y, este, también podemos incorporar, desde graso open, por ejemplo, una primitiva en dos dimensiones, elijamos un círculo para este caso, y, este, en vez de que entre la geometría, que ha sido capturada desde rinoceros, podemos hacer que esta información pase ahora a través del flujo este que está ocurriendo, y ahora tenemos el círculo, extruido, lo que nos da los cilindros en arreglo, y podemos cambiar, control C, control V, el radio, por ejemplo, el radio del objeto, bueno, acá podemos hacer esto, podemos cambiar el radio de los cilindros. Bien, así entonces, hemos llegado a la, a combinar trabajos o entidades dibujadas en rinoceros o primitivas insertadas desde graso open, y a cada una de ellas hemos aplicado operaciones de, por ejemplo, traslación. Por supuesto, podemos seguir incorporando, rotación, escalado, este, a la, toda esta cadena, digamos, de flujo que está ocurriendo en graso open. Bien, eso sería por ahora.